Este patrón es una bonita textura, tanto en horizontal como en vertical, elástica y aunque no es reversible, ambos lados son muy similares. Para lograr estos bordes utilizaremos un pequeño truco al finalizar cada hilera, este consejo se podrá aplicar a muchas otras tramas. Para este punto realizamos una cadeneta base de un número impar más una cadeneta de subida que no cuenta como punto. Comenzamos sin nudo deslizado tejiendo directamente la primera cadeneta. Si lo prefieres también puedes comenzar con un nudo deslizado. Para la muestra tejemos un total de 19 cadenetas más una cadeneta de subida que no cuenta como punto. Una vez finalizadas las 19 cadenetas tejemos una cadeneta de subida. Vamos a trabajar todos los puntos a través de la lazada interior de la cadeneta base, de éstas que se encuentran justo detrás de la cadeneta. Comenzando en la segunda cadeneta desde el ganchillo tejemos un punto enano a través de la lazada interior de la cadeneta. Este es el primer punto enano. Repetimos, insertamos el ganchillo a través de la lazada interior de la cadeneta base, echamos hebra y la pasamos a través de la cadeneta y de la lazada del ganchillo a la vez. Al tejer los puntos enanos es crucial mantener la tensión adecuada, trata de no apretar demasiado. Continuaremos tejiendo puntos enanos hasta el final de la hilera. Hilerados cadeneta de subida y giramos la labor. Comenzando en el primer punto, tejemos un punto enano, pero en lugar de hacerlo a través de ambas lazadas, lo tejemos únicamente a través de la lazada trasera. Este es el primer punto enano. Continuamos tejiendo puntos enanos a través de la lazada trasera, hasta que nos quede un punto para finalizar la hilera. Como truco para que los bordes queden sin agujeros firmes y ajustados, dejemos el último punto a través de ambas lazadas. Este pequeño consejo se puede aplicar a muchas otras tramas. Hilera 3, cadeneta de subida, giramos la labor y repetimos exactamente los mismos pasos de la hilera 2. Tejeremos puntos enanos a través de la lazada trasera de todos los puntos, hasta que nos quede un punto para finalizar la hilera. En el último punto tejeremos el punto enano a través de ambas lazadas. Hilera 4, cadeneta de subida, giramos la labor y repetimos exactamente los mismos pasos de la hilera 2. En el último punto tejeremos puntos enanos a través de la lazada trasera de todos los puntos, hasta que nos quede un punto para finalizar la hilera. En el último punto tejeremos el punto enano a través de ambas lazadas. Hemos finalizado las 4 primeras hileras en puntos enanos, a continuación tejemos la quinta hilera en la cual formaremos el calado. Hilera 5, cadeneta de subida y giramos la labor. Comenzando en el primer punto tejemos un punto medio alto deslizado a través de la lazada trasera, echamos hebra, insertamos el ganchillo en el punto a través de la lazada trasera, echamos hebra y la pasamos a través del punto y a través de las 2 lazadas del ganchillo a la vez. Este es el primer punto medio alto deslizado, cadeneta al aire, saltamos un punto y repetimos nuevamente la secuencia, un punto medio alto deslizado a través de la lazada trasera, cadeneta al aire y saltamos un punto. Continuaremos tejiendo de este modo hasta que nos quede un punto para finalizar la hilera. Al llegar al último punto de la hilera tejemos un punto medio alto deslizado a través de ambas lazadas. De este modo el punto no se abrirá y los extremos quedarán más firmes y ajustados. Las hileras de la 6 a la 8 las tejemos exactamente igual que la hilera 2, un punto enano a través de la lazada trasera hasta que nos quede un punto para finalizar la hilera. El último punto lo tejemos a través de ambas lazadas. Una vez finalizadas las hileras 6, 7 y 8 en punto enano a través de la lazada trasera continuaremos tejiendo de este modo. Una hilera en punto calado y 3 hileras en punto enano. Todos los puntos se tejen a través de la lazada trasera, excepto el último punto que se teje a través de ambas lazadas. Una vez que alcancemos el tamaño deseado deberemos añadir una última hilera de puntos enanos para que nos quede simétrico con las 4 hileras de puntos enanos que realizamos al comienzo. Terminaremos siempre con un número de hileras impares. Si te ha gustado el vídeo no olvides suscribirte al canal y darle like. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!